¡Suscríbete al canal! 11.946 del 30 de junio del 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganas. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000 tu super chance o realizar recargas desde 7.000. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000. Así de fácil. Y el número ganador es el 8, 9, 3, 5. Repito. El número ganador es el 8935. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!